La Cárder invierte en el desarrollo sostenible de Rizaralda, por ello en el municipio de Las Helias invirtieron 1.130 millones, de los cuales 946 fueron recursos aportados por la Cárder y 184 corresponden a gasto ambiental que apoya la inversión en el municipio. Con estas inversiones se realizaron acciones como construcción de obras de protección, colector y control torrencial de Ríos Monos, sector Plazuela, la construcción de 38 sistemas de tratamientos de aguas residuales domésticas en el municipio, la realización de mesas ambientales municipales cuya acta se encuentra en www.cárder.gov.cof en dash mesas ambientales, actividades para acompañar el proceso de incorporación del componente ambiental en el esquema de ordenamiento territorial, actividades para fortalecer el nodo de jóvenes de ambiente del municipio, socialización del avance del proceso para el plan de manejo ambiental de la cuenca alta del río Cañaveral ante el consejo municipal, el funcionamiento de la oficina verde en el municipio, el apoyo para que el municipio tenga adquisición de predios para conservar cuencas hidrográficas, se ejecutaron diferentes actividades en el jardín botánico municipal, la socialización de los planes de manejo de áreas protegidas y su zonificación en los sistemas municipales de áreas protegidas. Se realizó asistencia técnica y acompañamiento al municipio en temáticas particulares en tema de gestión de riesgo y gestión del cambio climático y su incorporación en instrumentos de planificación del territorio. Capacitaciones en los principios de agricultura de conservación y se implementaron acciones en 30 predios en el municipio en el marco de reconversión productiva en premios. En fomento a los sistemas agroforestales, lográndose el restablecimiento de 4.4 hectáreas en el municipio, son un logro de la Cárder. Realizamos acercamiento con el municipio para que ellos ejerzan control de tráfico ilegal en su jurisdicción en el marco de negocio forestal, ambiental y sostenible. Visitas para atención de reforestadores mediante actividades grupales individuales en fincas y se establecieron 8 unidades de polonización en la vereda La Polonia como parte del programa de sistemas productivos agrícolas y ganaderos bajo reconversión reproductiva. En la Cárder, seguimos trabajando por Risaralda invirtiendo 1.130 millones en el desarrollo sostenible de la Celia.